A los pies del Dios de amor para darte adoración A los pies del Rey por la eternidad En espíritu y verdad te vamos a adorar Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek Pero las manos de Moisés se le cansaban Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella Y a Arón y Ur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada Entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial Y a saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek Desde debajo del cielo Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre El Señor es mi estandarte Y dijo, el Señor lo ha jurado El Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación Esta es la historia muy conocida como digo Pero hay una enseñanza muy poderosa para nosotros hoy Y todos tenemos un enemigo que en este caso se llama Amalek Amalek significa belicoso El nombre Amalek siempre está en contienda, en lucha contra el pueblo de Dios Amalek era nieto de Esaú El cual, el mismo de Esaú profetizó Que siempre había lucha entre Esaú y Jacob No lo profetió Esaú, pero un profeta que estaba ahí Cuando la mamá de Jacob y de Esaú estaba encinta Dice, dos naciones hay en tu seno Y cada una, y luchará la una contra la otra Y siempre habrá contienda entre estas dos naciones Bueno, pues efectivamente Este Amalek viene, desciende de Esaú, hermano de Jacob Y este Amalek representa algo Y representa aquel que tiene una guerra constante Con el pueblo de Dios El que se le opone en el camino El que ataca a los débiles Dice Deuteronomio capítulo 25, 17 al 19 Habla el Señor también Dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino Cuando saliste de Egipto Cómo te salió el encuentro en el camino Y atacó entre los tuyos A todos los agotados en tu retaguardia Cuando tú estabas fatigado y cansado Y él no temió a Dios Por tanto sucederá que cuando el Señor tu Dios Te haya dado descanso De todos tus enemigos alrededor En la tierra que el Señor tu Dios Te da en heredad para poseerla Borrarás de debajo del cielo La memoria de Amalek No lo olvides Parece que este, hermanos Este gesto que tuvo Amalek con Israel Dios se lo tomó de una manera muy personal Mira que han habido pueblos Que han contendido contra Israel Pero esto que hizo Amalek Fue algo, algo Fue una villanía, ¿no? Fue como una cobardía Porque como dice aquí en Deuteronomio Dios se lo recuerda a Moisés Años después de entrar en la tierra prometida Perdón, antes de entrar Pero años después de esta batalla con Amalek En Éxodo le recuerda Dice, acuérdate cuando vayas a entrar Lo que le hizo Amalek a Israel Porque Israel iba por el desierto Y Amalek vino por detrás No le vino de frente Sino que le vino por detrás Y atacó a los débiles A los rezagados entre el pueblo Y ahí pues mató a muchas personas Y ahí, entonces, Israel se pudo recomponer Y ahí es cuando viene la lucha contra Amalek Moisés sube al monte Con Arón y Ur Y ahí Dios le da la instrucción A Moisés De cómo tenía que vencer a Amalek Entonces Israel siempre ha tenido lucha Contra Contra este pueblo Aunque Este pueblo fue vencido Por la tribu de Rubén Y por la tribu de Judá Muchos años más tarde Siglos más tarde Sin embargo Dios dijo que iba a tener Guerra perpetua De generación en generación Contra Amalek Porque lo que quería Entrever a Dios Dios aquí Es algo muy significativo Y es que El pueblo de Israel En los años que venían por delante No iba a tener lucha Contra diferentes enemigos Pero todos iban a tener Una característica Y es un espíritu Un espíritu que se opone A todo lo que es de Dios Un espíritu que se opone Al trono de Dios Al gobierno de Dios A todo lo que Dios establece A todo lo que Dios quiere Todo lo que Dios comienza En la vida de una persona En una familia En una congregación En un pueblo Todo lo que es de Dios Que fluye de Dios Todo eso va a querer ser destruido Por ese espíritu Que estaba en Amalek En este tiempo Que estuvo Cuatrocientos y pico de años En los egipcios Cuando subyugaron A Israel Estaba en los Madianitas En los días de los jueces Estuvo también en los filisteos En los días de Samuel De David En los días de Sansón También había una guerra Muy fuerte contra los filisteos Estuvo en San Balat En Tobías Y Jesús en el Árabe En los días de la restauración Con Nemías Estuvo también Este espíritu En los religiosos En la época En los días de Jesús Entonces este espíritu Es el que viene A oponerse Contra todo lo que Dios Quiere hacer contigo Y conmigo Ahora mismo Hay una lucha espiritual En los aires Esto no es nuevo Para nosotros Pero de vez en cuando Tenemos que recordarlo Porque hay un enemigo Que nos odia Hay un enemigo Que está pendiente Para devorar Devorarnos a nosotros Y devorar el propósito De Dios en nosotros Hace un tiempo Orando por una chica El Señor me permitió Ver algo Que estaba pasando Alrededor de esta chica Y yo vi Como que el Señor Me abrió los ojos Y vi que alrededor De esta joven Había como perros rabiosos Había una jauría De perros O lobos O así como Enseñando los dientes Y con rabia Y como babeando Esperando algo Esperando una señal O algo Estaban esperando Para enseguida Fue un atacar A esta chica Y yo le dije Mira esto es lo que veo Y reprendimos Estas cosas Estos espíritus Y también Dije si hay algo Que tienes que poner En orden en tu vida Ponlo Porque ahí Mira Alguien está esperando Para devorarte Así que Tenemos que Andar conscientes De que Hay un enemigo Que quiere venir A oponerse A devorar A frustrar A dividir A generar discordia A generar Un bloqueo Y a estropearnos La vida En todos Los sentidos Así que hermanos Cuando estemos En el cielo El diablo No podrá entrar Pero mientras Aquí tenemos Una lucha Pendiente Contra Contra este espíritu El apóstol Juan En el Nuevo Testamento En el libro De primera de Juan Capítulo 4 Si quieres anotarlo Ahí en tu libreta Si estás tomando nota Versículos del 1 al 3 Fíjate lo que dice Juan Amados No creáis A todo espíritu Sino probad Los espíritus Para ver Si son de Dios Porque muchos Falsos profetas Han salido Al mundo En esto Conocéis El espíritu De Dios Todo espíritu Que confiesa Que Jesucristo Ha venido en carne Es de Dios Y todo espíritu Que no confiesa A Jesús No es de Dios Y este Es El espíritu Del anticristo Del cual Habéis oído Que viene Y que ahora Ya está Entre vosotros O ya está En el mundo Aquí hermanos Hay Hay algo Y es que El anticristo Como persona Es el hombre De pecado Que se manifestará En carne Y estará De alguna manera Dotado De un gran Poder E influencia A nivel político Económico También espiritual Para hacer señales A un milagros Extraordinarios Con el objetivo De engañar De someter De atraer Hacia sí La adoración Y engañar A las multitudes Para que no No vean A Cristo Juan dice Que no ha venido Todavía Algunos Decían En los días De Juan Pablo II Algunos decían Que era él El anticristo Otros decían Que Barack Obama Era el anticristo Por el poder O la influencia Que este hombre Tenía A nivel mundial Parece que iba A solucionar En la vida A todo el mundo Y entonces Algunos Algunos escatólogos Ahí Que están Ahí siempre Con el ojo Hay una tormenta Ahí en Totana Y dice Uy ese es Viene el señor Ya Oíste que venían Rumores de guerras Y que se yo Siempre estamos especulando Con estas cosas Ahí se levantaron Algunos diciendo Barack Obama Puede ser el anticristo Y así durante la historia Hemos visto Personajes que Han Han dado De alguna manera El perfil Para poder ser Los anticristos Pero evidentemente No ha llegado todavía No se ha manifestado todavía Pero Juan Dice Pero que hay Hay un espíritu Que ya está Entre nosotros Estaba en los días De Juan Y ese espíritu Ha continuado De generación En generación Algunas veces A través de leyes Que van en contra De Dios En otras ocasiones Son personas físicas O gobiernos Pero siempre está Ese espíritu El espíritu El espíritu Que suplanta A Cristo El que estorba A Cristo El que se pone Delante de Cristo De tal manera Que llama La atención Sobre sí No deja que los hombres Vean al Señor Imagínate que Yo quiero ver Lo que hay ahí Ahí está Cristo Enfrente de mí Si yo lo veo a Él Yo voy a ser salvo Dice Cristo Mirad a mí Todos los confines De la tierra Y ser salvos Entonces Todo el que ve a Jesús El que se encuentra Con Jesús Hay un cambio En su corazón Pero el anticristo Se pone delante Y lo que hace Es que me impide Que yo pueda ver El rostro de Jesús Y de esa manera Yo voy a andar A tientas Yo voy a andar Expuesto A mis A mis razonamientos O a mi apreciación De la vida Y yo voy a ver Lo que Este espíritu Que se pone delante Me dicta Y me enseña Entonces Ese es el espíritu Del anticristo Entonces hermanos Cada día El anticristo Te va a estorbar Te va a poner Tropiezos Te va a atacar En tus áreas débiles No te va a atacar En tus áreas fuertes No te va a decir Hola Y va a llamar A la puerta de tu casa Hola soy el espíritu Del anticristo ¿Cómo estás? Y vengo a Marcarte la vida Vengo a engañarte Pero Él lo va a hacer Algunas veces De una forma sutil Él Va a preparar Lo que se llama Insidia El apóstol Pablo Le dice Que estemos Preparados Para poder Para poder Contrarrestar O resistir Las insidias Del diablo Y la palabra Insidia Perdón Es una palabra Que significa Un camino Que recorre El enemigo Para ponernos trampa Entonces el enemigo No siempre viene De cara Y te dice Hola soy el diablo Y te voy a Dar por todos lados Sino que A veces el diablo Lo que hace Es que te pone Una trampa Comienza Un proceso En tu vida Donde poco a poco Tú te vas dando cuenta Que te vas Apartando Del fuego De Dios Te vas separando De la sintonía Con el espíritu El diablo Te va apartando De la comunión De la iglesia Te va apartando De los hermanos Es como que Va haciendo un trabajo En tu vida Hasta que llega un momento Donde te ves excluido Donde te ves Quizá que has tomado Una mala decisión En tu vida Y llega un momento Donde Donde ya No hay No hay Marcha atrás Entonces Tengamos cuidado hermanos Con ese Con ese espíritu Entonces Yo quiero Enseñarte esta noche Cómo se vence A Malek ¿Cuántos quieren saber Cómo se vence a Malek? Cómo se vence a Malek? Pues es una Una forma muy sencilla Y es Levantando las manos Levantando las manos Cómo se vence a Malek? Levantando las manos ¿Qué es lo que le dijo Dios a Moisés? Cuando estaba En ese monte Le dijo Mira Moisés Lo vamos a hacer De esta forma Tú vas a subir al monte Y vas a levantar Tus manos Seguramente Con la vara Que tenía Moisés Que Dios le dio Una vara de autoridad Que se la dio Ahí en la La zarza Seguramente era la misma vara Que él tenía de pastor Pero Dios le dio poder En esa vara Y fue como un símbolo De autoridad En la vida de Moisés Y él Él dijo Tú vas a subir al monte Y vas a levantar Tus manos Y sucederá Que cuando tú Levantes tus manos Israel Que está abajo Peleando con Josué Como capitán Va a prevalecer Sobre a Malek Pero si tú Bajas las manos Entonces va a suceder Lo contrario Y es que a Malek Va a prevalecer Contra Israel Hermanos Es una instrucción Un poquito Un poquito rara De Dios En ese momento Y yo me he preguntado Muchas veces Por qué el Señor Le dijo Le dijo Que levantara las manos Porque le podía haber Dado otro tipo De instrucción Mira Moisés Tú súbete al monte Y ahí Ora Ora Y reprende a Malek Y tú Estate ahí Con Aarón y Ur Que te ayuden En la oración Y vas a hacerlo De esta manera Y entonces así Va a prevalecer Israel Y de alguna manera Hermanos Pues yo puedo estar Orando tiempo Rato Pero Dios le dice Que levante sus manos Sabiendo que Moisés Se iba a cansar Y que En un momento dado No iba a poder Permanecer En esa En esa actitud De estar con las manos Levantadas Pero hay una razón Hay una razón Por la cual Dios Le dice a A Moisés Que levante Que levante Las manos En la Biblia Levantar las manos Tiene diferentes Diferentes connotaciones Diferentes significados Dice el Salmo 63 Versículos del 1 al 5 Te lo voy a leer Dice Oh Dios Tú eres mi Dios Salmo 63 Del 1 al 5 Te buscaré con afán Mi alma Tiene sed de ti Mi carne Te anhela Cual tierra seca Y árida Donde no hay agua Así te contemplaba En el santuario Para ver Tu poder Y tu gloria Fíjate como estaba Como estaba aquí El salmista Verso 3 Porque tu misericordia Es mejor que la vida Mis labios Te alabarán Así Te bendeciré Mientras viva Y en tu nombre Alzaré mis manos Como con médula Y grosura Está saciada Mi alma Y con labios Jubilosos Te alaba Mi alma Fíjate que levantar Las manos Aquí en este Salmo Es como una expresión De rendición Y como una expresión De alabanza Y adoración A Dios Imagínate que Tu vas por la calle En un callejón oscuro Y de repente Alguien viene por detrás Y te sorprende Y te pone un objeto Punzante Aquí en la espalda A no ser que seas Jackie Chan O Jean-Claude Van Damme O algún Bruce Lee Así de estos que hay por ahí Pero si eres como yo Que soy un Miedica En estas situaciones La primera inclinación Que tendríamos ¿Cuál sería? Levantar las manos Y con ese mensaje Yo le estoy diciendo A este que tengo de atrás Que me está apuntando Con un Con un Cuchillo Yo le estoy diciendo Eh, tranquilo Tranquilo Me rindo No te voy a oponer Ninguna resistencia Mira, tengo el reloj Tengo el anillo de casados Tengo La cartera Tengo 20 pavos Que me lo iba a gastar No sé dónde Pero bueno Yo te lo voy a dar a ti Todo para que no me pinches Todo para que no te pongas nervioso Y no vaya a ser Que se te escape El asunto Y me haga aquí una Una herida Y la liamos más Así que Tranquilo Me rindo Me rindo La bolsa La vida La bolsa La bolsa Definitivamente Entonces Levantar las manos En este En este caso Es un signo de qué De rendición De no poner resistencia No tengo mis manos Aquí en posición de De darle un Kati Karateka Si no Tengo las manos Ahí abiertas Mira, tú las puedes ver No tengo nada Estoy expuesto Ahora mismo estoy A lo que tú quieras hacer conmigo Pero yo no No te voy a A oponer a ti Ninguna resistencia Entonces Ese es el mensaje Que nosotros le damos A alguien que nos quiere herir Pero también Es un mensaje Que este salmista Le da a Dios Y él levanta sus manos Y mientras que Él levanta sus manos Él le dice Oh Dios Tú eres mi Dios Yo te buscaré Con afán Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela Cual tierra seca y árida Donde no hay agua Así te contemplaba Allá en el santuario Y está adorando Y al mismo tiempo Dice en tu nombre Yo alzaré mis manos Y él levanta las manos A Dios Como un Como un Signo de rendición Como diciéndole a Dios Mira Señor Tú no vienes a mí A atacarme Tú no vienes a mí A agredirme Pero tú vienes a mí A hacer una obra Conmigo Vienes a mí A querer A querer algo de mí Entonces lo que yo voy a hacer Va a ser levantar mis manos En señal de rendición En señal De que yo te digo a ti Señor Puedes hacer conmigo Lo que tú quieras No te voy a poner Ninguna resistencia Llévate todo lo que tú quieras Todo lo que tengo aquí Todo es para ti Todo es tuyo Es para ti Así que si yo me tengo que ir A mi casa En calcetines Yo me voy Pero Llévate todo lo que tú quieras Es el mensaje Que nosotros Le damos a Dios Cuando nosotros Levantamos las manos A veces aquí en la congregación Estamos adorando al Señor Y al mismo tiempo Le estamos diciendo Señor Tú eres mi Dios Y Todo lo que tengo Es tuyo Algo muy curioso También que Que aparece En la palabra de Dios Por ejemplo En el libro de Éxodo Capítulo 6 Versículo 8 Es que se usaba Levantar las manos Como un medio Para hacer un juramento Cuando dos personas Iban a hacer un pacto Una de las señales Era Era levantar las manos Era en un momento De ese pacto Ahí partían un animal Y entonces tenían que hacer Como un Rodear ese animal Así como en un ocho Lo partían en dos mitades Y lo rodeaban Y los dos pasaban Todo un ritual Hacían otro tipo de ritual Y uno para culminar Era levantar las manos También Y cuando alguien Quería hacer un pacto Con Dios Levantaba las manos También Como Diciendo Señor Unámonos Era como una señal De unidad Era como una señal Señor Yo hago pacto Contigo Desde la tierra Y tú extiendes Tus manos Hacia mí Desde el cielo Y los dos Tomamos la mano Y hacemos este pacto ¿Verdad? También en la antigüedad Para hacer un pacto La gente se daba la mano ¿No? En los días de la Biblia Aquí en el libro de Éxodo Levantaban las manos Y ahí estaban Permanecían los dos Un momento Y esa era Uno de los Uno de los De las señales De ese pacto De ese juramento Que hacían También Se usa levantar las manos Como una Como una señal De proclamar victoria Sobre los enemigos Iván Cuando vamos a enfrentarnos A un ejército Y voy con toda la compañía De soldados Que van conmigo Todos vamos ahí Levantando las espadas Y gritando Y como proclamando victoria Vamos chicos Los comeremos Vamos Y ahí vamos corriendo Con las espadas Levantadas Y vamos con nuestras manos Levantadas Proclamando victoria Sobre nuestros enemigos Entonces hermanos Esto tiene mucho sentido El por qué Moisés Levantó sus manos Ahí en ese monte Y por qué también Nosotros tenemos que levantar Nuestras manos Aquí en la tierra Quiero que vengas a Estamos en Éxodo Vamos un poquito para atrás Y vente al capítulo 3 Capítulo 3 de Éxodo Vamos a ver algo Muy interesante aquí Porque hermanos El enemigo Usa su mano Que representa el poder Y la fuerza Para oprimir Y para subyugar Éxodo capítulo 3 Versos 6 al 8 Dice Añadió Y añadió Yo soy el Dios De tu padre El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Entonces Moisés Cubrió su rostro Porque tenía temor De mirar a Dios Y el Señor le dijo Ciertamente He visto la aflicción De mi pueblo Que está en Egipto Y he escuchado Su clamor A causa de sus capataces Pues estoy consciente De sus sufrimientos Fíjate hermanos Que hermoso que es Dios Que él está consciente ¿Sí? Él no es un Dios Que está alejado De nuestros sufrimientos De nuestros problemas Sino que Dios le dice a Moisés Yo estoy consciente Del sufrimiento de mi pueblo Y he descendido Verso 8 He descendido Para librarlos ¿De qué? De mano De los egipcios Y para sacarlos De aquella tierra A una tierra buena Y espaciosa A una tierra Que emana leche y miel Y ahí le dice Pues ahí el El lugar O quien habita Ahí en esa tierra Entonces hermanos Aquí se presenta El cuadro De cómo Israel Estaba debajo De la mano de Faraón La mano Como digo Representa La fuerza El poder Y podemos ver Como una mano Pesada Que está Oprimiendo Me hacia abajo Imagínate que tú estás Ahí en el suelo Y hay una mano Fuerte Grande Pesada Sobre ti Que te está Empujando Y que no te deja Levantarte ¿Cuánto han sentido Alguna vez esa mano En su vida? ¿Cuánto han sentido Alguna vez una opresión Así? En su vida Yo la he sentido Yo he sentido A veces una Como Literalmente No Una mano física Que se ponía A mi espalda Pero A veces emocionalmente A veces Incluso espiritualmente Han habido momentos Donde yo no me he podido Levantar Donde literalmente Yo he sentido Un peso tan grande Tan fuerte Hostil En mi vida Que yo no he podido Levantarme De una situación En concreto Esa es la mano De los enemigos Es la mano Es el poder Que ejerce La influencia Que ejerce El reino de las tinieblas Sobre una vida Sobre una persona Es el diablo Oprimiendo Y poniéndote Un peso Para que tú Y yo No nos podamos Levantar Y hacemos fuerza A veces Por levantarnos Por erguirnos Y hacemos Un esfuerzo Grande Pero Cuanto más fuerza Hacemos nosotros Más presión Hace la mano Hacia abajo De tal manera Que no podemos Liberarnos Porque esa mano Parece que es más fuerte Que nuestra fuerza Para poder levantarnos ¿Si? ¿Has sentido alguna vez Esa experiencia? ¿Y cuál es la respuesta De Dios A esto? La respuesta de Dios Dios le revela La mano de Faraón Está sobre mi pueblo Pero Dice El capítulo 3 Verso 20 Fíjate aquí Dice Pero yo Extenderé mi mano ¿Qué dice Dios? ¿Yo qué? Extenderé mi mano Y heriré a Egipto Con todos los prodigios Que haré En medio de él Y después de esto Os dejará ir Capítulo 7 De Éxodo Vamos rápido ahí Capítulo 7 Verso 4 Y 5 Y Faraón No os escuchará Entonces Pondré Mi mano Sobre Egipto Y sacaré De la tierra De Egipto A mis ejércitos A mi pueblo Los hijos de Israel Con grandes juicios Y sabrán Los egipcios Que yo Soy el Señor Cuando yo Extienda mi mano Sobre Egipto Y saque de medio De ellos A los hijos De Israel Éxodo Capítulo 14 Verso 8 Dice La palabra de Dios Si el Señor Nosotros no nos podemos Desprender Hacemos fuerza A veces Lloramos A veces decimos Señor Que acabe ya este día Ya no puedo pensar más Ya no puedo Darle más cabida A pensamientos Ya Ya no No sé cómo salir No sé cómo librarme De esta Esclavitud pesada De este yugo Que me tiene Que me mantiene Anclado En la tierra Y no me deja levantarme Y Dios dice Yo soy consciente De tu sufrimiento Yo soy consciente De tu situación Yo no soy un Dios Que está sentado En un trono Por ahí perdido Y que está buscando Que la gente le adore Y me he olvidado de ti No Sino que yo Estoy consciente De tu sufrimiento Y ahora Lo que yo voy a hacer Al ver que tú no puedes Liberarte de la mano Del diablo Lo que yo voy a hacer Es que yo voy a extender Mi mano hacia la tierra Y yo Te voy a liberar De esa opresión Es el Señor El que libera De la opresión Es el Señor El que libera De la esclavitud Es el Señor El que le quita La mano Al reino de las tinieblas Para que tú y yo Podamos levantarnos Y podamos salir De Egipto Podamos salir De la esclavitud Hacerle fiesta Al Señor Adorar al Señor Con libertad Y hacer todo Lo que el Señor Nos ha mandado Que hagamos Dale el aplauso Al Señor Aleluya Es la mano Es la mano del Señor En la que el Señor El poder La autoridad La influencia Como diciendo Como diciendo Hijo Yo estoy preparado Vamos Yo estoy preparado Hijo Ahora te toca a ti Y alguien desde la tierra Quizá no tiene poderle Para levantarse Pero tiene poder Para levantar Su mano solamente Para agarrarse A la mano de Dios Y entonces la mano de Dios Te empuja hacia arriba Y no hay mano opresora Que pueda mantener Ese poder ahí No hay mano opresora Porque la mano de Dios Te empuja hacia arriba Y cuando Él te empuja Todo sale por los aires Todo se va al traste Y Dios le dice Aquí a Moisés Tú vas a ver Lo que yo voy a hacer Con Egipto Egipto Y todo su poder Y todos sus dioses Os han mantenido A vosotros esclavos Todos estos años Pero yo Extenderé mi mano Yo extiendo mi mano Hacia Egipto Y ahora Egipto Se va a enterar De lo que vale un peine Ahora Egipto Se va a enterar Porque yo Extenderé mi mano En cada plaga En cada plaga Dios mande a Moisés Que levante Que levante su vara Capítulo 7 Vamos a ir rápido Capítulo 7 Verso 19 Moisés seguramente Tenía una vara como esta No tan chula como la mía Pero tenía una vara Seguramente Era la vara Como digo De pastor Seguramente sería Un callado Que por un lado Recoge a las ovejas Y por el otro lado Infunde aliento Entonces Moisés Seguramente tendría Una vara Como esta Y el Señor Capítulo 7 Verso 19 Fíjate lo que dice Y el Señor dijo a Moisés Dí Aarón Toma tu vara Y extiende tu mano Sobre las aguas De Egipto Sobre sus ríos Sobre sus arroyos Sobre sus estanques Y sobre todos sus depósitos Y sobre todos sus depósitos de agua Para que se conviertan en sangre Y habrá sangre por toda la tierra de Egipto Tanto en las vasijas de madera Como en las de piedra Así lo hicieron Moisés Y Aarón Tal como el Señor Les había ordenado Y alzó A Aarón La vara Y golpeó las aguas ¿Qué hizo Aarón? Alzó la vara Y pa Golpeó las aguas Del Nilo Y pa Golpeó los estanques Y pa Golpeó Los arroyos Y cada vez que Moisés y Aarón Levantaban su vara al cielo Y golpeaban Había un poder Se ejecutaba Lo que Dios había dicho Capítulo 8 Verso 6 Y extendió Aarón Su mano Sobre las aguas de Egipto Y las ranas Subieron Y cubrieron Toda la tierra Anteriormente Le dice el Señor En el verso 5 Dijo además El Señor a Moisés Dí Aarón Extiende tu mano Con tu vara Sobre los ríos Sobre los arroyos Y sobre los estanques Y haz que suban ranas Sobre la tierra de Egipto Y obedece Aarón Y extiende Aarón Su mano Sobre las aguas de Egipto Y las ranas subieron Y cubrieron La tierra de Egipto Y Egipto Por unos días Se llamó ranalandia Porque Se llenó de ranas Por todos lados ¿Te das cuenta? 8.16 Entonces el Señor Dijo a Moisés Dí Aarón Esta es la tercera plaga Dí Aarón Extiende tu vara Y golpea El polvo de la tierra Para que se convierta En piojos Por toda la tierra De Egipto Y así lo hicieron Y Aarón Extendió su mano ¿Qué hizo Aarón? Extendió Su mano Con su vara Y golpeó El polvo de la tierra Y hubo piojos En hombres y animales Todo el polvo de la tierra Se convirtió en piojos Por todo el país de Egipto Y aquí vemos El mismo principio Aarón Levanta la vara Y golpea Levanta la vara Y golpea Y todo el polvo Que sube Del acto De golpear El suelo Con la vara Todo ese polvo Se convierte En piojos Que fue Lo que no pudieron Hacer los encantadores De Egipto Y entonces Toda la tierra Se llenó De piojos Capítulo 9 Capítulo 9 Verso 3 He aquí la mano Del Señor Vendrá con gravísima Pestilencia Sobre tus ganados Que están en el campo Sobre los caballos Sobre los asnos Sobre los camellos Sobre las vacadas Y sobre las ovejas Pero El Señor Hará distinción Entre los ganados De Israel Y los Y los ganados De Egipto Y nada perecerá De todo lo que Pertenece A los hijos De Israel Fíjate lo que dice El versículo 3 La mano del Señor ¿Qué vendrá hermanos? La mano del Señor Versículo 8 Entonces el Señor Dijo a Moisés Y a Arón Tomad Puñados De hollín De un horno Y que Moisés Lo esparza Hacia el cielo En presencia De Faraón Y se convertirá En polvo fino Sobre toda la tierra De Egipto Y producirá Furúnculos Que resultarán En úlceras En los hombres Y en los animales Por toda la tierra De Egipto Y así lo hicieron Moisés y Aarón Tomaron El hollín De un horno Y lo Lanzaron Hacia arriba Es como que Levantaron sus manos Y en este caso No fue la vara Sino tomaron el hollín Y lo esparcieron Hacia arriba Pero una vez más Vemos como Había una mano Extendida ¿Si? ¿Lo ves hermano? Versículo 22 Y el Señor Dijo a Moisés Extiende tu mano Hacia el cielo Para que caiga granizo En toda la tierra De Egipto Sobre los hombres Sobre los animales Y sobre toda planta Del campo Por toda la tierra De Egipto Y extendió Moisés Su vara Hacia el cielo Y el Señor Envió truenos Y granizo Y cayó fuego Sobre la tierra Y el Señor Hizo llover granizo Sobre la tierra De Egipto Dos versículos más 10 Capítulo 10 Verso 12 Entonces el Señor Dijo a Moisés Extiende tu mano Sobre la tierra De Egipto Para traer la langosta A fin de que suba Sobre la tierra De Egipto Y devore Toda planta De la tierra Todo lo que el granizo Ha dejado Y extendió Moisés Su vara Sobre la tierra De Egipto Y el Señor Hizo soplar Un viento Del oriente Sobre todo el país Sobre el país Todo aquel día Y toda aquella noche Y al venir la mañana El viento del oriente Trajo las langostas Y el último versículo Que te quiero leer Novena plaga Versículo 21 Del capítulo 10 Entonces el Señor Dijo a Moisés Extiende tu mano Hacia el cielo Para que haya tinieblas Sobre la tierra De Egipto Tinieblas tales Que puedan palparse Extendió Moisés Su mano Hacia el cielo Y hubo densas tinieblas En toda la tierra De Egipto Por tres días Aquí está el principio Hermanos Cuando Dios Quiere hacer algo En la tierra Él extiende su mano Hacia Egipto Le dijo Dios Le dijo Dios a Moisés Yo tengo mi mano Extendida Yo extenderé mi mano Sacaré a mis ejércitos Los liberaré a mis ejércitos Pero yo espero Que ese gesto De mi mano levantada Hacia abajo Sea correspondido Del gesto De una mano levantada De alguien en la tierra Por eso cada plaga Cada efecto Del poder de Dios De la autoridad de Dios De la vara de Dios En la tierra Estaba precedido Por un gesto De levantar Las manos Lo mismo sucede Frente al mar rojo Dios le dice a Moisés Moisés ¿Por qué? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué oras a mí? ¿Por qué me dices? ¿Qué pasa contigo? Tú ya sabes el principio Tú ya sabes Lo que tienes que hacer Extiende tu vara Y el mar Verá La autoridad Verá la unión Entre el cielo Y la tierra Los elementos Verán Verán como La vara de autoridad Que yo te he dado a ti Tu mano extendida Se va a unir Con la mano Que yo tengo extendida Desde el cielo a la tierra Y el mar Va a entender Que es lo que tiene que hacer Y el mar Cuando eso sucede El mar Se abre Se abre Y además Viene un viento Que seca La superficie De la tierra Para que el pueblo de Israel No vaya No vaya en barro ¿Te das cuenta? Que Dios Más detallista tenemos Encima le voy a secar El camino Yo no sé si le he hecho Una capa de asfalto Ahí en ese momento Pero Israel Pasó en seco No hubo problemas Para Para pasar Dios hizo un milagro Tremendo Aquí está el principio Hermanos El espíritu Del anticristo Los enemigos Levanta su mano Contra nosotros Pero el Señor Desde el cielo Levanta la suya Hace Que también Desde la tierra Alguien levante la mano Para establecer La victoria En lo natural Así que hay una unidad Diga conmigo Unidad Entre el cielo Y la tierra Dios Dios Desde el cielo Extiende su mano Hacia la tierra Y desde la tierra Alguien extiende su mano Hacia el cielo Hay un acuerdo Puedes decirlo Acuerdo Unidad Y en esa unidad Es que nosotros Podemos vencer Cualquier enemigo Que viene Para dividir Que viene para estorbar Que viene para dañar Que viene para corromper Que viene para torcer Todo lo que es de Dios Y esto es lo que sucedió Hermanos En el monte Cuando Dios Le dice a Moisés Levanta tu mano No es algo extraño Sino que ya Moisés Sabía Con anterioridad Todo lo que Dios Había hecho en Egipto Y ahora El mismo principio Iba a actuar Sobre los amalecitas Entonces Claro hermanos Como lo aplicamos Eso a nuestra vida diaria Que pasa Que tenemos que ir Todo el día Con las manos así Por la calle Como saludando a la gente ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? ¿Qué significado Tiene esto para nosotros? Bueno Pues es muy sencillo Tenemos que vivir Rendidos al Señor Cada vez que tú y yo Cada vez que tú y yo Nos rendimos al Señor En el Espíritu Hay un acuerdo Dios Tiene su mano extendida Hacia nosotros Hermanos queridos Dios quiere que salgamos De toda opresión diabólica Dios quiere que salgamos De toda presión Que el poder La mano Del reino de las tinieblas Tiene sobre nosotros Dios nos quiere libres Dios nos quiere sanos Dios nos quiere salvos Dios no quiere que nosotros Estemos bajo una presión Demoníaca Sobre nuestra vida Sobre nuestras mentes Sobre nuestras economías Sobre nuestras familias Y sobre nuestro futuro Y el propósito que Dios Tiene para nosotros Así que Dios Nos quiere libres Dios nos quiere sanos Y la forma En la que nosotros Vamos a poder Librarnos De ese yugo De esclavitud No es insultando Al diablo No es Ayunando Ni siquiera No es No es de esa forma Sino que El mensaje Más poderoso De unidad Que puede haber Entre el cielo Y la tierra Es cuando la tierra Se rinde A la autoridad Y al poder del cielo Si nosotros No nos rendimos Dios no va a poder Hacer nada A nosotros Hasta que nuestro corazón No se doblega A Dios Hasta que nuestra vida No se rinde Completamente Al poder Y la autoridad De Dios El Señor Puede tener Su mano extendida Pero no encuentra No encuentra La mano Que viene de la tierra No encuentra La mano Que va Que va a unirse Que va a amalgamarse Con la mano de Dios Dios puede tener Todo su deseo De sanar Dios puede tener Todo su deseo De proveer De traer Lo que tú necesitas De traer Lo que te falta De liberarte De esa esclavitud Pero a menos De que tú Te rindas Dios No puede hacer nada Así que tenemos Que vivir rendidos Al Señor Hermanos Y esto no es un cuento Esto no es una Esto no es un mensaje Bonito No es Yo me rindo A ti Me rindo No hermanos Es más que Más que cantar Es más Es una dimensión En la cual Nosotros realmente Decimos Señor Me rindo No quiero hacer nada No quiero Oponerte Ningún tipo De resistencia Ya voy a dejar De andar Como me da la gana Y voy a comenzar A andar De acuerdo A lo que tu palabra Dice Ya no voy yo A arguir Mis propios métodos Y a pensar Y a encaminarme En los caminos Míos Sino que de aquí En adelante Señor Me dejo de rollos Me dejo de historias Y me voy a entregar Completamente a ti Y cuando yo me rindo Delante del Señor En mi espíritu Aunque yo esté aquí Postrado Aunque yo esté aquí Rendido al Señor De mi espíritu Sale El poder Sale Sale lo que hace falta Para unirse A la mano de Dios Y en ese momento Dios Puede tomar mi mano Y sacarme De las aguas Del pecado Cuando estaba En el pozo Cenagoso Ahí Metido En la profundidad De las aguas Del pecado Ahí el Señor Me extendió Su mano Y me sacó Y puso mis pies Sobre roca Puso mis pies Sobre la roca Y puso en mi boca Un cántico de alabanza Un cántico de alabanza A mi Dios Dios Iglesia Te quiere rendida Te quiere postrada Te quiere Con esa actitud Deja el orgullo Deja la arrogancia Deja Deja Tu propia capacidad Deja de ponerle resistencia Al Espíritu Santo Porque el Espíritu de Dios Quiere venir Para romper Para quebrar Todo yugo En tu vida Esa es la respuesta De la tierra Al brazo de Dios Me rindo Me rindo Señor Hay una respuesta De adoración De alabanza ¿Cómo respondemos Cuando estamos siendo Perseguidos? ¿Cuándo respondemos Cuando nos faltan Los recursos? ¿Cómo respondemos Cuando alguien No nos da De acuerdo A como nosotros pensamos O de acuerdo A como nosotros queremos? ¿Cómo respondemos A los que tenemos A nuestro lado? Casi siempre respondemos Con queja O respondemos A Dios Como si Él fuera injusto Como si Él no nos diera Lo que nosotros Lo que Él sabe Que nosotros necesitamos Pero Dios hermanos No ha venido Para fastidiarte la vida Dios no ha venido Para decirte Ah espera eso Pues te aguanta Que no te lo voy a dar Dios no es así hermanos Dios no es así Deja de pensar En Dios Como alguien Que te tiene amargado Como alguien Que te tiene ahí Que no te responde Sabiendo que Señor Tú tienes el poder Y estoy cansado De cantar Que tú tienes el poder Pero algo pasa Señor Que tú no me respondes ¿Por qué es? El problema No es de Dios hermanos El problema generalmente Nuestro Porque no hay Una alabanza Que sale de nuestra boca Estamos constantemente Quejándonos Y atribuyéndole a Dios Despropósito No se lo decimos Directamente Pero en nuestro corazón Lo hacemos Y decimos Señor Tú eres injusto Tú no me estás tratando bien Tú no estás siendo consciente De mi necesidad Y muchas veces Nosotros hemos venido al Señor Pero tenemos que dejar Esa actitud hermanos Porque nuestro Padre Celestial No es así Porque si vosotros Siendo malos Sabéis darle buenas cosas A vuestros hijos Cuanto más el Señor Que es bueno No nos dará El Espíritu Santo A todo aquel que se lo pide Puedes decirlo conmigo Quiero que lo digas Con convicción Dios es bueno Y otra vez Dios es bueno Y todo lo que tiene Dios Para mí Y para mi vida Es bueno hermanos Aunque no lo entienda Aunque aparentemente Sea malo Aunque aparentemente Yo considere Que no es Lo que yo necesito En este momento Pero si Dios considera Si mi Padre Celestial Considera que es bueno Aunque me duela Yo diré Señor Gracias porque Señor esto es bueno Algo bueno Tú vas a sacar de aquí Algo Señor Tú quieres hacer Y yo veo Señor Que en medio del caos En medio del desorden Tú te vas a mover Hasta que digas Al final de todo De toda mi vida Digas Oh esto es bueno En gran manera Dile otra vez hermanos Dios es bueno Aleluya Como levantamos Nuestras manos Así de esa manera Dios eres bueno Señor Yo levanto Mis manos A tu santuario Yo miro Hacia el cielo Yo me enfoco En ti Señor Yo te amo A ti Yo Señor Espero en ti Yo no te quiero Nada de esta tierra Todo lo que yo tengo Todo está ahí En el cielo Otra manera hermanos Es reafirmar Nuestro pacto De fidelidad Con Dios Señor Tú eres mi Dios Yo soy tu hijo Tú eres padre Yo soy tu hijo Tú eres mi hacedor Yo soy tu Tu criatura Tú eres el alfarero Yo soy el barro Tú eres el carpintero Yo soy Yo soy La mesita O la silla Lo que quieras hacerme Tú eres Señor Mi hacedor Yo soy el objeto Que tú haces Y cada día Reafirmamos Nuestro pacto De compromiso Con Dios Yo soy tuyo Tú eres mío Y cada día Proclamamos victoria Sobre nuestros enemigos Satanás está vencido En la cruz del Calvario Cristo te venció Cristo Al tercer día Resucitó Y por cuanto Él resucitó Yo también resucité Y por cuanto Él Ascendió Y se sentó En los lugares celestiales Ahí yo también estoy Con Cristo Sentado En los lugares celestiales Muy por encima De todo principado Y de toda potestad El diablo está Bajo mis pies Y cada día yo declaro Que el diablo está Que el diablo está Bajo mis pies Que él no me puede tocar Que él no puede tocar Mi economía Que él no puede tocar Mi familia A menos que Dios Le dé permiso Y si Dios le dé el permiso Dios es sabio Y él sabrá Lo que quiere hacer Yo ahí ya no me voy a meter Pero yo reafirmo Hermanos Mi identidad Como hijo de Dios Y reafirmo El pacto Que tengo con mi Dios Y declaro victoria Sobre mis enemigos Cada día hermanos Aunque en lo natural Nosotros vamos siempre Con nuestras manos Andando Como cada uno ande Pero en el espíritu Nosotros vamos constantemente En el coche En el trabajo En cualquier lugar Donde nosotros nos movemos En el espíritu Podríamos ver Que vamos con nuestras manos Levantadas Tomados de la mano Del Señor Andando de la mano Del Señor Y ahí de esa manera Dios puede conducirnos Guiarnos Él puede sacarnos De los diferentes estados O pozos Donde nos metemos Él puede liberarnos De toda De toda esclavitud De toda atadura De todo pensamiento extraño Él con su mano Él nos guía Él nos saca Él nos libra Nos fortalece Y Él Lo hace todo Aleluya Cuando vivimos De esa forma Vamos a estar enfocados Y no vamos a dejar El lugar Para que el espíritu Del anticristo Opere En nosotros O entre nosotros Fíjate hermanos Cristo murió Con sus brazos levantados Cristo murió así Mira Que casualidad Que casualidad El momento Más impresionante De toda la historia Del hombre Y Cristo Tenía este gesto Estaba diciendo Padre Desde abajo Le estaban diciendo Si tú eres El Hijo de Dios ¿Por qué no bajas Esa cruz? ¿Por qué no te quitas Los clavos? Tanto que tú decías Y tanto que tú Presumías Que en tres días Ibas a derribar Ese templo Y lo ibas a construir Otra vez Y los ladrones Chorizos Que estaban al lado Estaban injuriándole Y metiéndose con él Arengándole Para que él bajara De la cruz Si tú eres El Hijo de Dios ¿Por qué no lo haces? Y él decía No Es hora de levantar Mis manos No es hora De pelear No es hora De llamar A los ejércitos celestiales Este es el camino Que tengo Que transitar Esta es la senda Que tengo que transitar Esta es la voluntad Del Padre Que yo con mis manos Levantadas hacia el cielo Ahora me rinda Como cordero Que fue llevado Al matadero Ahora no es tiempo De pelear Y rugir como león Ahora es tiempo De como un cordero Manso Y humilde De corazón Entregarme Por mis hermanos Y ahí Cristo En la cruz del Calvario Se entregó Con sus manos Levantadas Con sus manos Extendidas Señor Me rindo Me rindo A la voluntad Del Padre No se haga mi voluntad Si no se haga la tuya Padre Que gesto hermanos Ay Jesús No estaba forcejeando Ni estaba peleando Ni estaba luchando Ni estaba metiéndose Con el diablo Simplemente estaba diciendo Señor Me someto a tu voluntad Estaba reafirmando El pacto Con su Padre Y con sus hermanos Y en ese gesto Hermanos En la cruz del Calvario Sin Cristo Mover un solo dedo Sin decir una sola palabra Hacia el reino De las tinieblas Le asestó Un golpe mortal A la serpiente Le pisó la cabeza Y a partir de ese momento El poder Que había tenido El reino De las tinieblas Ahora Ese poder Había sido Traspasado A Jesús Y el Padre Le dijo Hijo Por cuanto tú Me has obedecido Por cuanto tú No has hecho tu voluntad Si no has hecho la mía Te has rendido Y has entrado En pacto Conmigo Y has permanecido Fiel a mí Ahora yo declaro Que todo poder Todo poder Me ha sido dado A mí en el cielo Y en la tierra Yo lo transfiero a ti Todo poder Yo te doy Sobre el cielo Sobre la tierra Y debajo de la tierra Y sobre todos Los enemigos Y Cristo Ahí con sus manos Levantadas Clavó En el espíritu El acta De los decretos Que había En contra de nosotros ¿Qué te parece? Wow Wow Ya conmigo Wow Aleluya Santo Hermoso cuadro Algunos decían Está derrotado Algunos decían Vaya un profeta De pacotilla Tú que sanabas A muchos Ahora ¿Qué pasa contigo? Tú que resucitaste A Lázaro ¿Por qué no puedes Bajar de esa cruz? Y él decía Es tiempo de estar Con mis manos Levantadas Este es el mensaje De unidad Con mi padre Ahí Tengo que estar Aleluya ¿Cómo se derriba? ¿Cómo se derrota Amalek? Levantando las manos Cada día Viviendo rendidos Al Señor Cada día Adorando a nuestro Dios Estando centrados En Dios No peleas Contra el diablo Hermanos Déjate de luchar Déjate de pelear Déjate de De batallar En ese sentido Porque lo que Dios Te manda No es a pelearte Con el diablo Sino es a rendirte A Dios Y cuando Él Te tome de la mano Entonces ahí Tú vas a ver La liberación Que Dios va a hacer Cinco minutos Para decirte algo más Y quiero llamar La atención Sobre algo muy importante Hermanos En estos días Y es el hecho De que la mano De los siervos Pesa La mano de los pastores Se cansa Los brazos De los siervos De Dios De los ministros De Dios Aunque tú Los puedas ver Que son muy fuertes Y que puedas ver Que ahí están Para todo Lo que haga falta Y tú lo ves Que ahí Ahí van Pero sin embargo Quiero decirte Que la mano Los brazos De Moisés Se cansa Tenemos que sentarlos En la roca Los pastores Y entonces Digamos Pastor Siéntese usted La roca Muchos hermanos En estos días Me están Me están Diciendo Me están diciendo Pastor Siento un versículo Quizás Es muy Tonto Esto que te voy a decir Y es muy Muy básico Muy obvio No hay ninguna revelación Pero Dios me dice Que le recuerde Ese versículo Que Jesús le dijo Venid a mí Todos los que estáis Trabajados Y cargados Que yo salé Descansar Perdóneme Pastor No sé si esto Tiene sentido Discúlpeme Si es algo En mí Pero yo Yo lo siento Decírselo Y yo digo Gracias hermano Gracias porque Es lo que nosotros Necesitamos Recordarnos Que nosotros Tenemos que ir A Cristo Y descansar Estar sentados Implica una posición De reposo Sentados En la roca Donde la roca Desde la roca Es donde brota El fundamento De la roca Es donde brota El agua De la roca Es Es donde está Puesto el fundamento De la iglesia La roca Que es Cristo Así tienen que estar Los ministros Y hermanos Necesitamos Que ustedes Levanten las manos De sus pastores Amén Que levanten Las manos De sus pastores Como levantamos Las manos De nuestros pastores Orando por ellos Animándolos En el Señor Orando para que Dios Les mantenga Enfocados Les mantenga Libres De toda Pensamiento Extraño De toda Doctrina Rara De todas Modas De todas Las modas Que ahora Pueden Pueden A ver Sucederse En la iglesia Y parece que Nos dejamos llevar Por todo viento Por toda moda Ahora es así Ahora es asado Ahora es de la otra manera Ahora vamos aquí Y nos Hacemos Un tipo de iglesia De acuerdo a las corrientes Que Que tenemos sociales Que Dios nos libre Y que Nuestra doctrina Nuestra corriente Nuestro fundamento Esté en la palabra De Dios Esté ahí Asentado en los principios Del reino de los cielos Y el Espíritu Santo Contento En nuestra vida Así que les pedimos Hermanos Oren por sus pastores Amén Oren por sus pastores Y sabe Que es lo que sucede Cuando Hay victoria Sobre Amalek Se levanta La bandera Ahí En ese momento Cuando Israel Venció Amalek Se levantó La bandera Jehová Nisi Y una bandera Representa La identidad De una nación Cada vez que Los españoles Ven la bandera La bandera Rojo y amarilla Se le llenan Los ojos de lágrimas Se le humedece Los ojos Colombiano Ve su bandera El argentino Ya ni te cuento Ese ya Vamos Llora Y se toma Un mate Ahí llorando Porque la bandera Representa La identidad De su nación Todos nos sentimos Orgullosos De nuestra bandera Pero cada vez Hermanos Que nosotros Derrotamos a Amalek Hay una bandera Que tenemos que levantar Jehová Nisi El Señor Es nuestro estandarte No es el nombre De nuestra iglesia De nuestra denominación No es el nombre De un pastor De un ministro No es el nombre De una organización No es el reino De los cielos Jehová Nisi Jehová Tu eres nuestra bandera Tu eres nuestra identidad Tu eres nuestro estandarte A ti te seguimos Tu eres nuestro Dios Y bajo tu bandera Todos nosotros Estamos Estamos parados Cuando hayamos Vencido a Amalek Levantemos el nombre Del Señor Y digamos Señor Tu sigas reinando Tu eres digno De toda gloria De todo honor Y de toda alabanza Aleluya Dale un aplauso al Señor Amén Gloria a ti Señor Ponte en pie hermano Ponte en pie Aleluya Oh Santo Bendito Aleluya Aleluya Señor Levanta tus manos Al cielo Levanta tus manos Yo creo que hagamos algo También por favor John y David Subid un momentito aquí Yo estoy en esta noche Aquí representando Al ministerio pastoral No solamente No solamente de aquí De esta iglesia A los pies del Rey Si no Me atrevo Y soy osado Al representar Al ministerio pastoral De la iglesia A lo largo y ancho Del mundo Solamente como un Ejemplo Para que podamos ver Esta noche El mensaje Que el Señor Nos ha querido dar Yo veo La mano de Dios El brazo de Dios Extendido Hacia la tierra Diciéndole a la tierra Yo comprendo Vuestro sufrimiento Entiendo Vuestro sufrimiento Hijos Yo he venido Para libraros De vuestra opresión He venido He venido para sacaros De la mano Y del poder Del reino De las tinieblas He venido Para liberaros De la esclavitud Del pecado De ese peso Que no os deja Elevaros Hacia mi presencia Ese peso Que os mantiene Mirando Hacia la tierra Y siempre Cuando tenéis Una sensación De libertad Siempre es momentánea Y pensáis Cuando voy a volver A sentir ese peso Y esa opresión Y parece que cuando Os sentís en libertad Es extraño Porque estáis Acostumbrados A vivir Bajo un peso Sobre vuestra espalda Con vuestra mirada Hacia la tierra Apenas podéis Erguiros Para mirar Unos instantes Hacia el cielo Pero Enseguida Otra vez La visión De la tierra Viene y permanece Pero el Señor El Espíritu Santo Dice Hijos Yo tengo mi mano Extendida Hacia la tierra Tengo mi mano Extendida Yo extiendo Mi mano Yo extiendo Mi brazo Y yo quiero Que desde la tierra También Ver un brazo Vosotros Vosotros Estáis Enfocados En muchas cosas Que por una parte Yo os he mandado Que hagáis Yo os he mandado Que hagáis Discípulos De todas las naciones Yo os he mandado Que Construyáis Que os extendáis Que os ensanchéis Y ha sido Mi espíritu El que os ha Guiado Para Hacer Cierto tipo De cosas Y para moveros En una dirección Determinada Pero lo estáis Haciendo Con vuestras fuerzas Pretendéis Moveros Con vuestras fuerzas Y parece que El objetivo En vuestra vida Y en vuestras reuniones Y en vuestro ministerio Es hacer Y hacer Y hacer Y hacer Y hacer Y construir Y hacer Y hacer Pero ahora Yo os digo Que os rindáis Rendíos Dice Jehová De los ejércitos Dice el Señor Rendíos 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 Doblegad Vuestra voluntad Inclinad Vuestra Serviz No seáis duros De rostro Y de corazón ¿Acaso no os fiáis De mí? ¿Acaso cuando Buscáis Vuestros propios Caminos Es porque Realmente No os fiáis De mí De que yo pueda Guiaros Y que yo pueda Hacer con vosotros Algo Algo bueno Constantemente Estáis Retirando Vuestra mano En un momento Me siento unido A vosotros En un momento Ahí las manos Se estrechan Pero otra vez Os soltáis Porque queréis Hacerlo con Vuestras propias Fuerzas Queréis libraros Por vuestras Propias fuerzas Queréis andar En vuestras Propias fuerzas Pero Tomaros de mi mano Y ved Ved que Que no es Con espada Ni con ejército Sino con mi Espíritu Ha dicho El Señor Extendemos Nuestras manos Así Señor Levantamos Levantamos También Señor El ministerio Pastoral Hay un llamamiento Para los ministros Para los pastores De esta casa Para todos los que están Por levantarse Entre nosotros Para todos aquellos Que nos ven O que escucharán Este mensaje A través De los meses O los años Levantamos Las manos Los brazos De los siervos De Dios De los ministros Un alto porcentaje De pastores Están cansados Están bloqueados Están agobiados Por el trabajo De la iglesia Por el peso De la iglesia También por el peso De querer hacer 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 Por los objetivos De la denominación O simplemente Porque este año Tenemos que tener Más gente Que el año pasado O tenemos que tener Más éxito Más influencia Más iglesias Que el año pasado Y entramos En un En unas obras En un estrés Y decimos Bueno el Señor lo dice El Señor lo dice En su palabra Pero entramos En un estrés Cuando Dios nos ha mandado A sentarnos En la roca A levantar Nuestros brazos Y vean Como viene la victoria De parte de Dios Como el Espíritu Santo Va a fluir Como el Señor Va a salvar Como el Señor Va a arrancarle El botín Al reino De las tinieblas Como el Señor Va a derribar Y va a vencer Y a destruir Por completo El Espíritu De Amalek De oposición Todo el que se opone Al trono de Dios En tu iglesia En tu ministerio En tu vida En tu casa Ahora Pastor Levanta tus manos Levanta tus brazos Descansa en el Señor Siéntate la roca Incomovible De los siglos Prepara hombres Y mujeres Que puedan ayudarte En la labor Deja que el Espíritu Santo Nos guíe Aquí estamos Señor Tu iglesia Padre Tú tienes la victoria Señor Para Para nuestras vidas Para estas dos semanas Que estamos Señor En este empeño Tú tienes la victoria Señor Nosotros nos rendimos Nosotros te adoramos Permanecemos en adoración En rendición En alabanza Proclamando Que somos tuyos Que tú eres nuestro Y que todos los enemigos Están derrotados Y tú vas a traer La provisión Tú vas a traer La provisión Ay hermano Ay hermano Adora a Dios Por un momento Dios te da Una clave En esta noche Dios te da Una llave En esta noche Usa esta llave De autoridad Que el Señor Te da Usa esta llave De revelación Que el Señor Te da En esta noche Para que sepas Conducirte Y para que sepas Batallar realmente Contra el reino De las tinieblas En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Amén Aleluya Amén 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 Aleluya ¿Por qué no damos Un grito de guerra Al Señor En esta noche? A lo fuerte Un grito de guerra Ahí Aleluya Bendito sea el Señor Bendito sea su nombre Amén Amén Que eres el Rey Por la eternidad En espíritu y verdad Te vamos a adorar Amén